hola buenas tardes a todos hoy tenemos la novena si no recuerdo más mitad de madrid en el que hoy vamos a hablar el tema de monitoreo y de logs con la de mi point platform para la agenda de hoy primero tenemos una introducción a monitoreo avanzado por paulina cajiao aquí presente en la segunda parte yo servidor voy a hacer una introducción a cómo centralizar o externalizar los locos en mi point platform y como siempre al final con lo que nos sobre de tiempo por los 20 minutitos vamos a hacer una mesa redonda recordaros que podéis hablarnos en el chat si tenéis cualquier es participar en la conversación simplemente escribirnos y recordaros que todo el material que voy a enseñar está siendo grabado y que todas las presentaciones van a ser subidas después de acabar el meetup como siempre al finalizar empezaremos a hacer unas fotos de todo el mundo para linkedin para poner la gente en la plataforma y vamos a sortear 33 cursos de mule soft así que nada hecha la introducción paulina si te parece te doy paso y empiezas a hacer tu presentación vale ahora voy a empezar a compartir la pantalla bueno pues me presento vale pues soy paulina cajeado trabajo en el equipo de suyo ingeniero aquí en iberia un placer estar aquí hoy me ha comentado rafa que bueno que preguntas y demás se hacen al final pero si hubiera alguna cosita a lo largo de la sesión de los 40 minutos que voy a estar hablando pues por mi parte sin problema de parar la idea de comentarlo podéis dejar las preguntas en el chat sin problemas si vemos que hay alguien que tiene una pregunta se ha se la trasladamos pero vamos que normalmente casi todas se hacen al final de la presentación pero si hay alguna entre medias pues la de la lanzamos a ver darme un segundo bueno pues el objetivo de la sesión de hoy es básicamente como el meetup indica hablaros del monitoreo de todas las capacidades que tenemos dentro de la herramienta para para monitorizar las aplicaciones mule y no mule vale y bueno voy a empezar con las slides y voy a intentar ir lo más rápido posible para que me tiempo enseñaros la plataforma vale bueno pues en primer lugar lo que vamos a intentar ver hoy son los tres módulos principales del monitoreo la parte performance vale del rendimiento de la aplicación a nivel de infraestructura y toda la parte de gestionar la infraestructura principalmente y el rendimiento de las aplicaciones la parte de log management que veremos un poco las diferencias entre la parte básica de la parte un poquito más avanzada y la parte de reporting vale dashboard y métricas avanzadas que bueno que eso nos va a permitir generar una serie de informes y una serie de métricas dentro del entorno vale en este sentido pues en la primera en esta slide lo que intentamos hacer o lo que hemos intentado hacer es resumir de las tres de las tres suscripciones que tenemos vale agrupar cuáles son las capacidades de monitoreo en cada una de ellas vale la mayoría de nuestros clientes tienen platinum o intentamos normalmente posicionar platinum porque las capacidades de monitoreo suelen cubrir todas las necesidades de los clientes valiremos viendo las diferencias entre unas y otras para que un poco entendáis que se puede hacer que no cuando es necesario una y otra algunas diferencias principales vale y lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión básicamente en la parte de platino que incluye todo lo que tiene gol por eso no hay una slide concreta para gol vale pues tenemos métricas de la aplicación general vale que es uno de los dashboard que vais a ver out of the box que nosotros los incluimos directamente en la plataforma el monitor funcional que es un monitor que nos va a permitir básicamente hacer peticiones o request a los endpoints que tendremos desplegados en la aplicación para saber con una serción el código que nos está devolviendo y saber si está correcto o no y recibir alertas en función de si está pasando algo si el código no es el correcto vale un logueo básico desde el punto de vista de log management en el que vamos a tener que entrar aplicación por aplicación para ver si ha habido algún error y el buscar un correlation id ver qué sé yo si ha habido algún tipo de transacción que tenemos que revisar sería aplicación por aplicación vale así que custom dashboard basic dashboard y custom dashboard que son los que nosotros proporcionamos y otros que vais a poder hacer pero sólo por aplicación también vale y a nivel de infraestructura queremos también la diferencia vale que básicamente lo que tenéis es una infraestructura compartida a nivel de hardware y de forma independiente a nivel de tema vale desde el punto de vista de titanio que es un poco lo que bueno iremos viendo todas pero hay una serie de capacidades que son un poquito más avanzadas las que más suelen tener mejor aceptación por decir una forma es la parte de flows vale porque vais a poder ver qué está pasando dentro del flow de estudio vale y las métricas se mandan directamente a la plataforma dentro de lo que es el flow de estudio vale vais a poder ver por ejemplo peticiones directamente a un flow no directamente a toda la api vale si un proyecto de estudio tiene 10 flow pues vais a tener un informe de que ocurre en cada flow vale y la parte de conectores también es súper útil vale tiempos de respuesta del conector si tenéis conectores de self en las aplicaciones vale vais a poder ver en los tiempos si ha habido algún error porque cualquier tipo no hay con él no hay con él métricas de todos los conectores que tenemos en exchange vale una pregunta súper típica si tenemos conector en las métricas para el conector de esa en este momento lo agrupamos en uno que pone joder vale pero bueno los básicos sdp temas de colas el force y demás los tenemos incluidos vale el tema de alerta avanzada en la parte de performance nos va a poder definir por ejemplo imagínate que yo que sería una aplicación que si me paso de un tres con el concreto necesito que me alerte me permite meter franjas de métricas concretas que voy a necesitar sea tiempos de respuestas se hace réjol o sea otro tipo de indicador a diferencia de la parte básica vale informes que son unos informes que agrupan por si alguna manera toda la información de las aplicaciones dentro de mule para poder exportar esa información y básicamente trabajar con ella fuera de fuera del entorno vale la parte de logs bueno pues aquí hacemos como un log aggregation vale que básicamente vamos a tener en gestión de log lo que avanzado a nivel de queries a nivel de montar una sdl como si estuvieras en un elastic vale vais a poder montar búsquedas mucho más avanzadas y montar queries y guardar esas queries dentro del entorno para poder tener búsquedas mucho más finas vale luego tenéis la parte de lo warehousing y log tokenization que básicamente lo warehousing hace hincapié en el que hay una serie de logs que llega un momento en que ya lo necesito en la plataforma pues puedes coger esos logs y tenerlos en roodata pase en te los guardamos por temas de compliance por tema de auditoría por tema de pues de básicamente de compliance que tienen que estar para en algún momento se necesitan poder recuperar esos blogs pero no son buscables no podéis buscar en ellos en tiempo real y la parte de organización imaginaros que en los entornos tenéis información personal de tarjetas de crédito cualquier tipo de datos que no necesitáis o no podéis dejar que la gente que trabaja a nivel de operaciones vea la información se pueden tokenizar esos datos esos logs perdón entonces lo que es en el entorno nunca se va a ver la información real sino que se va a ver hash o se va a ver en todo vale en la parte de métricas el custom matrix es el que nos va a dejar enviar con el conector que tenemos en estudio métricas concretas vale al al entorno vale a lo que es el los dashboards entonces métricas de tipo más business logic pedidos el ejemplo que ponemos siempre vale importes transacciones que se hayan hecho si tenéis un proyecto de commerce que incluya por ejemplo como mezclado con alguna nube de self force pues todo el procesamiento que se pueda ver a nivel de negocio directamente los dashboard de monitoreo vale y a nivel de infraestructura no sólo a diferencia del anterior aquí sí que tenemos una parte de que suele ser también un tema de compliance vale la capacidad de poder hostear vuestros logs en una infraestructura dedicada de hardware vale creo que me explaya demasiado en cada una de ellas porque igualmente voy a ir slide a slide explicándolo pero bueno voy a ir avanzando os lo contamos un resumido si hay algo que me he dejado y lo haría un poquito más hincapié pero básicamente aquí vamos a ir viendo cada una de ellas vale métricas de la aplicación para los que tengáis obviamente el platino un gol todo esto es ahora de box lo habréis visto son dashboards estándares no hay nada nuevo que que hay para ver siempre un pantallazo vale la estructura de las días de las slides es una pantalla de lo que se ve en el entorno estos dashboard que veis aquí los proporcionamos nosotros de nuevo ahora de box vale estadísticas métricas el rendimiento fallos y a nivel de infraestructura vale lo que os contaba el tema de los flow metrics cuando es necesario tener un detalle muy definido de lo que está pasando dentro del flujo tendríamos que tener este tipo de métricas en el entorno vale para poder tener pues yo que sea un tiempo de respuesta mucho más elevado tener un fine detection dentro de lo que es el flow vale la parte conector metrics se ve así vale luego lo vamos a ver igualmente bueno vais a tener el dashboard con cada uno de los conectores que tenemos incluidos con las métricas de ese conector vale y básicamente vais a poder ver que está pasando punto a punto vale que es un poco la idea de que podéis tener la información de monitoreo del conector las alertas en la parte básica vais a poder hacer alertas pues como veis en la pantalla de conteo de solicitudes tipo de códigos de respuesta a nivel de infraestructura desde run time manager se puede generar alertas básicas para saber si ha pasado algo en los despliegues si se está pasando una capacidad de cpu eso sí que se puede definir de hoy el cpu ha superado un 80% de la capacidad mándame una alerta a ver qué está pasando con esa aplicación vale eso se podría hacer directamente por aplicación porque éstas se consideran alertas básicas desde desde run time manager y desde api manager vale y luego en la parte de avanzada pues lo que os contaba antes aquí sí que vais a poder definir rangos vale por así decirlo para poder detener bueno y vais a poder activar y desactivar alertas en tiempo real que eso también es bastante útil para aplicaciones concretas y definir tres cosas de la aplicación vale en la parte de informes pues un consolidado de las de la utilización la memoria desde desde la desde cada una de las aplicaciones tenéis cuatro tipos solicitudes rendimiento fallos y otra vez la utilización del cpu vale un poquito más rápido si si veis que gonzalo mario me voy pasando el tiempo que avisáis vale luego el monitor esta es light está un poco el monitor no se ve ya con un redondito se ve en lista pero bueno es básicamente lo que os decía vale esto es una de las capacidades de monitoreo proactivo que tenemos porque estáis todo el tiempo haciendo un polling a los endpoints al final lo que estás haciendo es oye el endpoint de la system api del rp o de la system api del oms o de cualquier sistema que tengáis necesito que esté siempre levantado y siempre volviendo un 200 pues entonces me levantáis un monitor para saber que eso siempre está aquí vale la parte de logs basic basic logs el log search de búsquedas básicas dentro de los logs por aplicación y en la parte distribuida y avanzada pues vais a poder vais a tener lo que he dicho antes un agregado de todo y vas a poder buscar en todas las aplicaciones dentro del entorno vale en la parte avanzada queries campos concretos puedes guardar esas queries cambiar los intervalos de tiempo directamente para para la búsqueda vale que bueno eso se puede hacer en los dos en los dos tipos no necesitas tener avance lo para cambiar el tiempo vale vale aquí se pueden activar también dentro de la parte de de advance en un momento determinado tú puedes tener una aplicación que tenga una serie de conectores vale si tú necesitas activar el log para un conector concreto en un tiempo determinado porque necesitas esos logs para cualquier tipo de auditoría los puedes activar en tiempo real y luego desactivarlo directamente desde el entorno vale no tienes que hacer nada más básicamente le das al conector obviamente el conector tiene que estar dentro del flujo de estudio si no no tiene mucho sentido y entonces se activarían los logs vale y lo que he explicado de lo que no son y el lo que también se siente vale otra cosa que nos comentaba antes de la parte de work housing que es otra capacidad dentro del de monitoring vais a poder decidir en qué host lo queréis los logs si los queréis en el us pleno lo queréis en europa nuevamente por temas de compliance vale estáis trabajando en una organización que por el motivo que sea tiene desplegado cloud hub en us pero necesita que los lo que estén en europa vale pues eso se puede solicitar y hacer que los otros tengáis hosteados en europa vale tema de organización importante cuando tenéis datos personales y datos de tarjetas o cualquier tipo de estructura de datos que no debe ser visible en la parte de logs vale es un es una organización en una sola dirección vale es decir usamos hmac para ello vale custom metrics básicamente a nivel de negocio vais a poder montar los dashboards lo mismo dashboard básicos y dashboard avanzados que lo vamos a ver ahora aquí hay una cosa guay que la parte de custom dashboards si tenéis en la pileta igual que cuando montáis en la pileta vale vais a poder hacer el dashboard porque vais a poder agregar todas las aplicaciones de la pileta también en un dashboard y ver cómo se está comportando cada una de esas aplicaciones en el custom dashboards vale eso es una funcionalidad bastante bastante utilizada en la en esta versión vale más cositas pero que os he comentado antes básicamente mandáis en la métrica desde el proyecto de estudio a la plataforma las métricas que es el ejemplo que ponemos vale productos y pedidos pero puede ser las métricas que necesito de negocio vale suele ser más orientado a métricas de negocio solamente a métricas de lo que es el en lo general que proporcionamos dentro vale en la parte de infraestructura que ya lo he contado no tiene no tiene bueno hay una parte que la voy a pasar rápido que es básicamente el storage vale hay todo todo el tiempo del mundo paus lo digo porque todavía tienes tiempo así que si quieres tranquilamente y no sobre todo por entrar en el entorno pues son para hacer la demo dices tú si son 40 minutos no se acabó como hay pero vamos que por ahora sabiendo un poco el contenido que tienes y tal a no sé que si quiere dedicarle más tiempo a la parte de la demo mejor que mejor vale ok esta parte es lo que he comentado antes también y perdonad si empezáis a escuchar jaleo por el perro me acaba de abrir la puerta así que perdonad que ha aprendido a abrir las puertas vale no tengo un perro tengo un demonio la parte geográfica vale temas de compliance lo que os contaba antes podéis podéis tener también que esto está esto lo voy a enseñar ahora en la en la plataforma podéis hacer un polling de los blogs y del monitoreo contra la plataforma para tener actualizado los dashboard con una con un tiempo mucho más reducido oye yo necesito que los dashboard estén actualizados pues cada cinco minutos vale eso vais a tener una parte de auto refresh donde le vais a poder decir al entorno que esté recuperando los datos y refrescando los dashboards vale temas de capacidad vale en la parte básica bueno lo que es 200 gigas por cada core entonces cuando tenéis basic subscription tenéis 400 y 200 en preproducción y producción vale es extensible en el motor avanzado es un poquito más extensible podéis extenderos lo que queráis se puede conseguir tanto con cores como con addons vale o sea que no es a nivel de a nivel de future a nivel de capacidad no tendréis ningún problema en cuanto en cuanto al crecimiento vale desde lo que es la capacidad de monitoreo luego está la parte visualizer que no entra o no la incluimos dentro de lo que es el paquete de monitoreo avanzado pero es una de las herramientas más potentes que tenemos dentro del monitoreo y que es por donde voy a empezar la demo con lo cual tenía mucho sentido contarla y aquí no hay diferencias aquí es básicamente todo lo que os voy a enseñar lo tenéis en las tres en las tres suscripciones vale cuando montáis se ha ido la imagen claramente del visualizer es una imagen tiempo real donde estaba en la pileta al igual que cuando os he contado que en el custom dashboard podéis montar en la pileta con cada una de las aplicaciones con visualizer lo que vais a tener es literalmente una forma automática de visualizar el api led o la red de aplicación que tengáis montada en la organización vale el tráfico entrante vale de las aplicaciones va a hacer que automáticamente se liguen esas esas aplicaciones y luego tú le vas a poder meter etiquetas cuando se cuando sean system en el proceso experience api vale y tiene tres a ver si un paso la slide paulina tenemos una pregunta de pablo que a lo mejor te puedo hacer dice pablo que he leído que hay alguna diferencia en el tiempo que en el que están disponibles los datos de monitoreo entre platino y titanio sólo se garantiza real time en titanio tienes algo de info al respecto sé que el polling a nivel de real time lo puedes hacer con titanio no te sé decir la franja del polling que se está haciendo con con platino tendría que mirar la doc si no gonzalo me lo podemos mirar en un segundo no me lo sé el real time que te he contado es desde el propio dashboard lo que estás haciendo es traerte la información para hacer un refresh de lo que es el dashboard vale no sé si te refieres a eso te refieres al tiempo de retención de los logs dentro de la plataforma que eso es otra cosa creo que se refiere así sentiría el time o no así vale pues hay un tiempo hay un tiempo incluso real time en titanio son cinco segundos hay un tiempo concreto en el que no es cada 10 milisegundos vale si es un real time más cercano que que hay ahora ahora lo vemos en el otro en el otro en la otra feature en la otra suscripción perdón no tienes en la parte de ese polio vale esta es la pantalla de visualizer vale vais a ver tres vistas que es lo que voy a enseñar ahora y básicamente en cada una de las vistas pues vais a ver la arquitectura de red que es el application network que estáis montando dentro de vuestra organización vais a poder ver un troubleshooting es decir a mí me gusta decir mucho que cuando tienes un problema en la red cuando tienes un problema en tus aplicaciones el primer sitio al que tienes que ir esa visualizer si tienes montado una pilet medianamente de centro vale entonces porque porque te va a decir que api está fallando te va a poder te va a permitir pinchar sobre la parte de la api que está fallando y directamente ver los logs ver qué está pasando y te va a dibujar te va por el colorcito de rojo ahora lo ahora lo vemos los tres tipos que os he dicho bueno y la última que es la de parte de políticas vale en la parte de políticas imaginaros que alguien nos pregunta qué sé yo qué políticas tenéis aplicadas en la parte de capa de experiencia necesito saberlo vale te vas a ir a visualizer vas a pinchar en tus apis de experiencia vais a poder hacer vistas sobre cada una de vuestras apis no necesariamente porque imaginaros que estáis en una organización en la que tenéis 300 apis desplegadas vale no todas las vais a ver ahí se van a poder crear vistas filtrando cada api filtrando por algún ataque vais a poder guardarlas entonces vais a tener distintas visiones de 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 las apis no sé si estáis viendo y básicamente vais a poder decir vale pues el compliance de esta pide experiencia es esta porque tiene aplicada esta política y esta política te lo va a decir directamente la red la aplicación alguna pregunta más pues si no paso a la plataforma alguna preguntita antes de la demanda pues a ver voy a cambiar de pantalla bueno pues esto como todos sabéis este ni por plazo y aquí tengo la parte de visualizer que la tenía la tenía abierta centratín básicamente esto lo que os contaba vale porque empiezo por aquí porque realmente y literalmente cuando hay algún tipo de error lo que yo hago es comenzar aquí o necesito ver la red de aplicación que despegada o necesito ver alguna política que hay cambiar otra canalizar entro aquí vale en este caso estoy cogiendo una de una que hay despegada de orden orden de generación de pedidos vale donde hay una capa de experiencia tenéis una capa de proceso de pedidos y orden fulfillment y debajo tenéis sap y self vale entonces la capa de la vista de arquitectura es la que estamos ahora mismo no está permitiendo ver las distintas capas vale está de próximo no hace mucha gran cosa si tuvieras proxies desplegados lo veréis aquí vale en la siguiente vista que os estaba contando es la de troubleshooting fijaos como tenéis aquí una serie de métricas ya dadas por la plataforma que os va a poder permitir ver directamente los tiempos de respuesta el throw put que hay por cada una de las apis vale si ha fallado el ratio de fallo si hay algo que esté fallando por ejemplo en este caso tenemos estas apis que tienen un ratio de fallo muy bajito pero que algo ha pasado vale ahora entraremos en cada una la parte de la utilización vale y aquí tenéis también la memoria vale el uso de memoria podéis cambiar de 30 minutos a 24 horas y si fuera el tiempo de respuesta también pues podéis ver entre limbo y el agua vale en lo que tardó en procesar los tiempos de respuesta limbo bien y en agua vale y la otra vista que se contó hace un ratín es la vista de políticas vale que aquí fijaos el número se indica el número de políticas que tenéis aplicadas por cada una de las apis vale nuevamente dentro de la red si pinchamos por ejemplo en la de mobile customer API aquí vamos a pinchar y aquí me está diciendo las políticas que tienen cross origin resource clarina de informan y am control validation directamente desde aquí podemos gestionar las políticas vale puedo abrir irme a api manager para cambiarla deshabilitarla crear una nueva vale dependiendo de lo que necesites hacer para de para salir le damos fuera vale y aquí por ejemplo tenemos otra que tenemos client y ray limit en el control validation vale básicamente me está permitiendo ver de un vistazo vale sin tener que entrar en api manager ver la aplicación navegar por lado y por otro las aplas políticas que tenéis aplicadas en las apis vale y la otra vista que voy a irse más de hecho un poco más grande ahí y la última vista bueno ya os he contado la de troubleshooting vale voy a volver porque quiero pinchar en una que haya tenido un fallo a ver si que se carga la esto vale por ejemplo voy a pinchar en esta vale lo que os decía directamente desde visualizer sin necesidad la forma de entrar en monitoring la otra forma que tenéis es entrando en el menú de monitoreo vale o sea yo estoy entrando desde aquí que nos va a llevar ahora monitor vale le podéis dar a view logs y view dashboard y te va a llevar directamente a la aplicación de monitoreo vale vamos a abrir los blogs que cierre por aquí aplicaciones que no necesito vale bueno pues aquí tenemos la parte de los yo entrado directamente la parte de log management pero voy a enseñaros primero la parte monitor vale la parte de aquí arriba tengo el otro otra lo diré otro monitor abierto que era el de la aplicación de self force vale porque aquí tengo el conector y os lo quería enseñar básicamente tenéis por cada una de las aplicaciones los dashboard creados por defecto os acordáis que hay una serie de dashboards que os he contado que están dados por defecto vale que sería todos estos datos porque tenéis aquí perdón básicamente a nivel de aquí hay un overview vale son consolidado de varios tenéis la parte de inbound que es la entrada de información a nivel de la aplicación de las aplicaciones de esta aplicación concreta en el outbound también vale os voy a enseñar aquí con esta api en la vista de conectores vale para que lo veáis que este es el conector de self force en caso de ser arriba 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 puedes enseñar pago que tienes el auto refresh que esté así casi en el tiempo real que te decía pablo exacto el más bueno el más corto es un minuto vale es justo lo que lo que he contado antes efectivamente al final dentro de lo que es este dashboard tú cuando tienes este interés que lo puedes activar y activar si hay una información que necesitas que está actualizada y que necesitas que a lo mejor el dashboard te alerte porque es algo que os voy a enseñar ahora puedes hacer el polling de todo el rato a cada cada minuto cada cinco minutos o lo que necesitéis como vamos de tiempo hasta tengo no sobra no sobra el que necesiten no hay prisa ninguna a ver vale os cuento la parte de los flows que quiero que voy a cambiar de aplicación vale antes tenía hay una que tiene varios conectores que es la de la de fulfillment que es la que quiero coger vale pero este tiene varios flows entonces para enseñaros la vista de flows que esto es súper útil cuando tienes eso muchos flows y tienes que tener consolidado qué está ocurriendo con cada flow si ha habido algún error concreto vale el tiempo de respuesta por cada flow bueno era otra pero bueno da igual si tuvierais varios flows lo veréis aquí en el outbound tenéis incluso los de cada uno de los endpoints que vais a tener por por aplicación vale y la información directamente dentro del flow vale que tenéis aquí pues un un tiempo de respuesta el inbound y el outbound vale y las solicitudes que se han hecho vale a esta a esta en los conectores que hay aquí en este caso sólo está el http ahora lo vais a ver si no tenéis el conector obviamente el dashboard va a salir vacío vale si tenéis el data el de base datos el de self force el volumen de mensajes por los conectores y aquí por ejemplo tenemos el de http vale que básicamente nos va a decir tiempos de respuesta fallos y las solicitudes también tenemos el de web service consumer ftp ls ftp pues todos estos hasta otros que todos los que no están aquí pues entran en otros vale a nivel de performance vamos a entrar en la parte de performance que es aquí lo que podemos hacer es ver cómo se está comportando la aplicación a nivel de rendimiento vale básicamente tenemos una serie de datos que no lo indica si quisieres filtrar por ejemplo podéis hacer algo como esto vale y hacer un zoom en algún pico concreto que haya ocurrido por ejemplo dejarme que vaya un segundo a seis horas porque hay visto como un pico 24 horas que saldrá más información bueno esta capacidad es podéis hacerlo o sea tenéis el filtrado por fecha por rango por tiempo vale que yo voy un poco rápido y básicamente pues digo vale en las últimas 24 horas que ha ocurrido pues mira que ha habido un pico extraño que ha pasado aquí le podéis hacer un zoom aquí y decir oye pues el tiempo respuesta aquí se ha disparado un poco que puedo ver qué es lo que ha pasado en qué momento y a lo mejor irme a los conectores y ver si ha habido algún tipo de problema o algún tipo de error en ese en ese momento vale entonces bueno pues te va a permitir filtrar y analizar la información en con el zoom que hemos hecho vale en la parte de fallos y de infraestructura bueno la parte de la máquina vale que es esta de aquí en la máquina virtual que vais a tener aquí que aquí dudo mucho que sea la información porque no saldría muy poquita y dejarme ver los conectores vale os voy a enseñar ahora alguna pregunta en la parte de los dashboards voy a enseñar un custom dashboard que es la segunda parte que os estaba contando hace un ratín en la parte de custom dashboard acordaos que sobre todo bueno dos partes vale la de consolidación de las aplicaciones dentro de un mismo dashboard y la capacidad de tener información de negocio dentro de la plataforma voy a abrir uno que es uno de pedidos vale que es el ejemplo que os he dado antes es este de aquí vale en este dashboard podéis ver el número de pedidos que se han hecho por canal o por api en este caso vale porque está está directamente lo que es la api vale la el endpoint perdón el número el total que se ha vendido como tenemos esta información vale pues porque desde any point studio que es lo que se hace hace un ratín vais a tener el conector cada vez que haya una transacción vais a coger ese valor vale vais a darle un parámetro como el metadato de lo que sería el campo y el valor de ese campo vale y lo vais a mandar a la plataforma para poder hacer el informe el número de pedidos procesados pues es lo mismo voy a coger el conteo de cada una de las transacciones que han pasado y lo voy a poder mandar a la plataforma en el caso estamos en una semana hemos generado pues las últimas 24 horas vale el número de pedidos que se realizan las últimas 24 horas pues voy a poder ver la información directamente aquí vale aquí también podéis hacer el auto refresh de nuevo el auto refresh va a aplicar a cualquier dashboard que tengáis en la versión titanium vale y voy a quitarlo porque no es necesario ahora reportes vale en la parte de reportes tenéis que escoger el entorno vamos a coger producción y voy a coger nuevas aplicaciones bueno básicamente aquí te va a decir pensaba que estaba en el otro lado aquí te salen todas las apps del entorno vale y el número de solicitudes el rendimiento es un agregado vale es como un summary donde lo podéis descargar por csv y utilizarlo pues lo que os decía imaginaros que tenéis que esto me lo explicó hace poco gonzalo vale departamentos dentro de las organizaciones que necesitan facturación por consumo de apis vale que es un ejemplo que suele ocurrir mucho en varios clientes vale descargáis esto lo utilizáis para saber cómo se ha consumido cada una de las apis que están destinadas a un área de negocio dentro de las organizaciones vale no es necesario que entréis y lo exportéis en csv vale se puede hacer vía api todo lo que estáis viendo toda la información que tenéis aquí tanto a nivel de dashboard de métricas de logs que ahora entro en esa parte tiene habilitada la tienen habilitada apis vale imaginaros que mi uso no tuviera apis creo que sería un problema entonces todo lo que tenéis aquí se puede recuperar vía api para poder utilizarlo en sistemas externos vale alertas en la parte de alertas tenéis la parte básica de la parte avanzada vale en la parte básica pues vais a poder crear alertas relativamente básicas vale que son de dos tipos de los que os decía antes a nivel de infraestructura que se hacen desde con se hacen desde aquí o desde runtime manager en la que vais a ver por ejemplo número de mensajes mensajes de error si la cpu ha pasado no sé qué valor vale a nivel de aplicación por cada una de las aplicaciones que tenéis aquí o a nivel de servidor vale básicamente te salen las tres del servidor y unas series de métricas más a nivel de aplicación pone el mensaje por defecto y a quien lo queréis enviar vale esto sería una alerta básica como es una alerta avanzada bueno pues una alerta avanzada básicamente voy a abrir una porque ya tengo varias creadas por ejemplo esta y aquí no sé si bueno voy a esta no voy a abrir esta no sé si acordáis hace un ratillo que os he dicho bueno cuando tenéis un informe si tenéis un pico concreto y te estáis monitorizando o estáis con el auto refresh porque tenéis que aseguraros de que hay un valor que no sobrepasa en ningún momento esto se configura aquí vale básicamente tú le vas a decir el tiempo de respuesta de tu endpoint que no supere por ejemplo este valor vale entonces hay un está el dashboard cada vez si se llega a superar ese valor si se llega a superar ese trejón entonces te avisa vale este tipo de alertas se configurarían con la parte avanzada vale más cositas a nivel de alerta avanzada tenéis alguna pregunta alguna duda en esta parte si no avanza vale en las métricas custom que bueno desde el punto de vista del custom métricos en los conectores vale que os lo he contado hace un ratín y el monitor el monitor es el monitoreo proactivo que es lo que os contaba hace un ratín también vale por ejemplo en este caso lo que tenemos es un monitor que está haciendo un método get al endpoint de customer api vale y diciéndole que todo el tiempo es una sesión es una validación donde la respuesta de ese endpoint tiene que ser 200 todo el tiempo vale en caso de que eso no ocurra me va a avisar vale entonces si tuvierais una aplicación crítica o un endpoint crítico desde el punto de vista de negocio que necesitaréis estar de forma proactiva haciendo peticiones vale sabiendo que eso no está caído en ningún momento pues funcional monitoring os daría esa capacidad no hay ninguna diferencia entre la parte más básica que la parte avanzada vale el monitoreo básico el monitor avanzado en ese sentido funcional monitoring ofrece todas las capacidades vale podéis hacer el schedule no me acuerdo los tiempos dejadme si lo puedo modificar aquí cada cuánto me refiero el más el más corto son 15 minutos luego tenéis cada hora cada día semana mes y bueno pues aquí una serie de un chrome una consulta xis chrome vale vale pues de la parte de monitoring creo que os lo he contado todo a nivel de capacidades de la herramienta desde el punto de vista de información consolidada cuadros de mando informes alertas y demás la parte de logs vale en la parte de logs lo que vais a tener es un log search aquí ya tenemos el módulo avanzado vale si no tuviéramos esta versión o sea porque este mi entorno este entorno lo tiene vería simplemente lo que lo que habéis visto antes en la slide básicamente es lo mismo pero un poquito más reducido porque va por cada aplicación acordaos al final aquí yo tengo un consolidado de todas las aplicaciones en el otro no vale entonces por ejemplo si busco lo que sé invalid ID me va a buscar en todas las aplicaciones estoy buscando este porque sé que hay un error en la aplicación de self force entonces básicamente va a decir vale pues vas a ver que aquí por ejemplo que tengo algún error no puede procesar la información porque hay un error una variable de self force vale que es esta vale donde bueno pues básicamente líder que estoy pasando la query dentro del conector de self force no es válido vale pues eso no tiene formato de id con lo cual pues no se lo está no lo está procesado vale si pongo error por ejemplo pues me va a buscar todos los errores dentro de la plataforma a nivel de a nivel de de organización vale todos los errores que hayan ocurrido pues van a salir aquí vale podéis filtrar por aplicación fijaos se van filtrando aquí arriba las aplicaciones vale las voy a quitar vale un segundo ahora quería quitarlo y lo deshabilito un momentín vale por ejemplo si tuvierais imaginaos que tenéis un correlation ID dentro de de usando algún correlation ID porque ha habido algún error de de en una aplicación de mule vale creo que luego mario nos va a contar un poquito más conceptualmente el tema de correlations ID y para qué sirven y por qué se utilizan a nivel de logs y por qué son tan importantes vale por ejemplo yo puedo tener la capacidad de incluso llegar a ese nivel dentro del local aggregation que tenemos aquí vale si yo busco el log es el correlation ID por ejemplo me va a saltar el log message o los log message que tengan toda la transaccionalidad de ese correlation ID vale por ejemplo aquí lo vais a ver no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentro o soy yo a ver que no lo ve no lo encuentro 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 no sé bueno es una capacidad de búsqueda vale tampoco voy a entrar mucho más en detalle podréis buscar los números y debería debería haberme salido a lo mejor me equivoco con el número vale más cositas el tema de la tokenización de los logs ¿vale? que bueno, eso voy a entrar ahora, si lo que os decía antes, imaginaros que información que hay aquí ¿vale? o cualquier información que haya venido de los logs no se puede ver ¿vale? esto al final estáis viendo la información en RAW estáis viendo la información tal cual está llegando ¿vale? sea el número del ID que habéis mandado, sea número de usuario sea nombres, apellidos, emails ¿vale? cualquier cosa que esté metida en un log se va a ver directamente en la plataforma entonces, en caso de que no se necesitará eso, o tendríais algún tipo de compliance la información de a nivel de log, imaginaros cualquier mensajita de aquí, se vería tokenizada ¿vale? no sería la información real en el caso de que necesitéis tokenización ¿vale? en este caso no tengo ninguna aplicación que lo aplique pero bueno, básicamente el concepto es, información que estáis viendo ahí, no es la información real ¿vale? el tema de log points, que es lo que os contaba hace un ratín, voy a coger el entorno es la capacidad que vais a tener de activar y desactivar los logs para un conector concreto dentro de las aplicaciones lo que he dicho antes ¿vale? el conector tiene que estar en la aplicación ¿vale? podéis, por ejemplo, pues yo activo el de HTTP y el de Database ¿vale? le doy a guardar y aplicar estas cosas solo pasan cuando está enseñando el entorno solo entonces pero bueno básicamente se levanta el log ¿vale? a lo mejor porque el conector no está en la aplicación voy a levantar el de Salesforce a ver si me deja voy a ponerle pardon no sé a lo mejor es un tema de permisos ¿eh? porque el entorno también es bastante tapadito en algunas cosas en este que tenemos aquí entonces bueno a lo mejor es que no no puedo hacerlo yo ¿vale? tema de una cosa que nos he enseñado un momentito que voy a volver al log search es el tema de los filtros las DSLs que podéis escribir ¿vale? que esto para los que trabajéis con herramientas de log o tengáis algún tipo de de script ya creado para filtrados y demás aquí podéis poner las queries en DSL o crearlas vosotros añadiendo los campos ¿vale? ¿qué campos tenéis? pues clases log level logger mensajes cualquier tipo estos campos que tenéis aquí y podéis ir filtrando por cada uno de ellos ¿vale? básicamente y el valor que le queráis poner ¿vale? con el filtro que creéis pues se puede guardar bueno voy a crear uno así rápido esta por ejemplo lo voy a guardar y podéis guardar el search completo ¿vale? dentro de lo que es el entorno el filtro se guardaría aquí y este search se quedaría guardado lo voy a guardar para que lo veáis ¿qué fecha es hoy? 29 28 no sé voy por delante quiero que acabe el mes vale entonces y esto cada vez que necesitéis pues lo vais a tener view en safe search y lo vais a poder seleccionar aquí ¿vale? error indoor por ejemplo cualquiera de los otros errores que de los otros de las otras búsquedas que hayáis guardado ¿vale? más cositas el tema del raw data ¿os acordáis que antes he dicho una capacidad que tenemos dentro de la versión Titanium que eso sí es importante es llega un momento en el que hay logs que ya no necesito tener en tiempo real para consultar para buscar para analizar para ver qué ha ocurrido pero sí que necesito tener toda la información histórica por temas de compliance ¿vale? entonces en ese sentido vais a poder coger y mover la cantidad de información o temas de la cantidad de logs perdón que necesitéis y se van a quedar en una versión que no se pueden tocar ¿vale? básicamente no los podéis buscar pero se van a poder consultar descargar utilizar en caso de que sea necesario ¿vale? y por último que no tendría que entrar en Runtime Manager simplemente mencionar el tema de que suele ser muy común ¿vale? tema de log forwardings ¿vale? oye esto está muy bien pero yo tengo una herramienta que bueno pues que tengo centralizado todos mis logs toda la información de los de otras aplicaciones ¿puedo exportar esto? ¿puedo hacer un forwarding de esas aplicaciones? sí y es justo lo que Mario os va a enseñar ahora ¿vale? en la versión que sea que estéis ¿vale? eso no cambia en absoluto cambia si es a nivel de infraestructura la forma de hacerlo cambia según estéis en Cloud Hub en Runtime Fabric o en Montprem que ahora ahora lo veremos y y por mi parte creo que ya estaría básicamente se contan un poco todas las capacidades así un poco a alto nivel ¿vale? creo que no me he dejado nada o eso espero así que si queréis no sé si hacemos las preguntas ahora o cuando toca ¿ves Mario? vamos a dejarle cinco minutitos por si alguien tiene una pregunta vale voy a cerrar voy a irme a la diapo ¿alguien tiene alguna preguntita? ¿algo más que queráis? han habido varias preguntas pero las hemos las hemos ido respondiendo por el chat genial vale vale genial vale pues si voy a a ver un segundito que yo que no os encuentro estáis aquí mira ahí tiene Oliver acaba de hacer una pregunta te pregunta si el envío de las alertas es solo por email se pueden configurar el tipo de alerta puede ser por Slack por email bueno dependiendo de que alerta es lo podemos ver creo en el entorno por una plataforma de mensajes que no recuerdo el nombre y no sé Gonzalo si pero eso es para las alertas de funcional monitoring que están disponibles por correo por Syslog por Slack pero los que son las alertas de tanto de runtime manager como de API manager esas solo están disponibles por email vale a ti Oliver yo no estoy viendo la pantalla de no pero te podemos leer mira habéis mencionado el almacenamiento Ángel nos pregunta habéis mencionado el almacenamiento de logs en EU el lugar de US es solo para logs o para todo el almacenamiento en general en la parte de monetización es para los logs cuando te refieres al almacenamiento en general te refieres al hosting de las apps o a temas de en este en el en el si al final en este caso si decides si tienes US por ejemplo decides que los logs estén en US solo para los logs puedes tenerlo todo en EU que eso se puede hacer también o puedes tenerlo todo en US no sé si Ángel te refieres a cuando hablas del almacenamiento de las apps si te refieres a donde donde hosteamos las aplicaciones para hostear las aplicaciones todo en EU tienes que tienes que despegar las aplicaciones en una VPC si hablamos siempre hablando de Cloud en una VPC que hayas despegado en una región de EU que puede ser o Dublín o Frankfurt bueno no sé si no estoy del todo errónea Gonzalo pero también cuando compras la plataforma puedes pedir que tu host esté en EU si a ver es que me parece entender que Ángel está preguntando si las aplicaciones las podemos almacenar en EU si se refiere a lo que es el runtime plane es decir donde se despliega la aplicación físicamente se va a desplegar en la VPC que hayamos que hayamos designado y donde esté hosteada esa VPC el control plane que es lo que mencionas tú Pau es lo que cuando un cliente compra Mulesoft compra su suscripción tiene que elegir si su control plane está en EU o en US el control plane básicamente es el conjunto de servicios de gestión pues entre manager API manager todos los servicios de gestión esa consola todo eso está o en US o en EU así que Ángel si quieres tener todo en EU pues tendrías que solicitar que el control plane esté en EU y despegar tus aplicaciones en un en una VPC de que esté en EU vale le voy a dar para arriba eso es que tú la respeta vale pues si queremos empezamos con la segunda parte de la presentación vale dejo yo de compartir pues muchísimas gracias a ti Pau de tu perro también claro que sí eso porque tú tienes un perro yo tengo un vecino con un saxofón así que espero que no empiece a tocar mucho bueno voy a compartir mi pantalla avisarme avisarme si la veis si si pues si estáis acostumbrado al formato de nuestras meetups siempre tenemos dos partes una primera que es un poco más teórica y una segunda que siempre es un poquito más más práctica en esta segunda parte lo que lo que voy a intentar hablar es de cómo centralizar o externalizar los logs de Anypoint Platform a otro proveedor externo vale para ver un poquito de contenido antes de empezar voy a hacer una pequeña intro disclaimer vamos a analizar un poco por qué o qué tipo de casos de uso tenemos que tener en cuenta cuando elegimos este tipo de soluciones vamos a hacer una leve introducción a lo que viene siendo logs hablar es un poquito de cómo prácticas comunes de logs y vamos a hablar un poquito de log tracking con correlation ID y al final vamos a hablar de cómo externalizar los logs en Runtime Fabric en Cloud Hub o en On-Premise y al final en la demo voy a hacer una externalización de los logs a Logs.io que es un proveedor en el cloud de ELK Elastic Search vale empezando lo primero antes de nada de deciros que aunque voy a hacer una demo con ELK esta sesión no está dedicada a eso vale si tenéis preguntas muy concretas a lo mejor la puedo hacer pero no quiero que esto sea un debate de mi casa se cocina con ELK o mi familia es de Splunk o este tipo de pelea esto no va sobre eso si hay a lo mejor algo muy concreto lo podemos hablar pero nos vamos a centralizar o externalizar los logs con el Input Platform y al final como os he dicho vamos a hacer una demo en la que enviaremos los logs a otro proveedor en este caso Logs.io que proporciona ELK en el cloud si hablamos un poquito del caso de uso o el contexto las empresas últimamente tienden a extender su ecosistema de integración bastante rápido normalmente un ecosistema de integración ya no es solo una poca base de datos con unos pocos de microservicios sino que suele ser bastante complejo existe desde base de datos sistema de cola diferentes clientes o proveedores etcétera etcétera y muchas veces incluso hay varios proveedores en el cloud incluso empresas que tienen cosas con Anypoint cosas con Azure etcétera etcétera por este caso de uso lo mejor tener todos los logs en Anypoint Cloud o Anypoint Platform no es totalmente adecuado no es solamente o no es suficiente para poder analizar todos los logs y una de las posibles soluciones que tenemos con Anypoint Platform es mandar esos logs a cualquier otro proveedor que tengamos que usar más que nada porque una de las cosas que suelen pasar en este tipo de empresa es que cuando tú quieres analizar qué te ha pasado con una petición necesitas tener a un chico de la base de datos para que te revise los logs de la base de datos o alguien que te mire oye porque ha fallado la cola de mensajería y no me están llegando mensajes y necesitas que alguien entre en esa cola de mensaje y empiece a revisar los logs si centralizamos todo ese tipo de logs normalmente la gente de operaciones y soporte la vida es mucho más fácil a la hora de detectar errores yo normalmente reviso o sé si una plataforma está sana si en pocos pasos o pocas personas son capaces de decirme qué está pasando en ese momento si Anypoint Platform no es parte de esa demanda ni mecánica habría un problema porque tendrías personas de operaciones que tendrían que mirar lo que es la base de datos y otra persona especializada en Mule que tendría que ver qué está pasando solamente en Anypoint Platform lo que las empresas en este tipo suelen hacer es tanto centralizar los logs fuera de Anypoint Platform como guardarse los logs dentro de Anypoint Platform y básicamente lo que conseguí es tener todas las funcionales que os da Anypoint Platform pero a la vez tener también esos logs centralizados para otro tipo de casos de uso como por ejemplo métricas más globales hablando de logs creo que todo el mundo sabemos lo que es un log perdón Mario yo es que aún me cuesta un poco verlas la presentación si puedes escuchamos o por lo menos yo a ver si va a ser que si ves que una cosa o la otra preferimos escucharte tiene que ser el auricular tiene que ser algo de que le has dado al navegador claro porque le has dado y se le ha desconfigurado el micrófono pues espérate lo que ha pasado es que se ha caído ya como presentador a mí me ha pasado antes también el baby como que te echa pero no no sé por qué sí a mí no no ha hecho nada raro pero no dependerá del navegador a ver no tengo ni idea tiene que hacer un refresh pero parece más de la aplicación de baby que de vosotros pero a ver me está costando un poquito leer y por eso a ver ahora ahora sí ahora te he sentido he tenido que refrescar la página entera venga pues la primera es que nos pasa con baby sí me ha pasado también antes no sé por qué pero bueno ya le oye y se ve perfecto muchas gracias venga pues ya estamos en línea otra vez venga pues hablando un poquito de los logs creo que totalmente es un log normalmente un log suele ser un archivo que contiene información sobre los eventos que nos han pasado pues si hacemos una petición todo ese tipo de procesos o de información se está expuesta en datos y normalmente guardado en una serie de ficheros porque son los logs bastante importantes es la única forma muchas veces de entender qué es lo que está pasando en los sistemas sin un buen sistema de log es casi imposible hacer troubleshooting y sin esos logs no son claros y no están en un formato entendible es casi imposible entenderlo yo soy un amante de que mis logs tengan un formato json por ejemplo no me gustan que los logs estén solamente en formato de string más que nada porque si tengo los logs en formato de json los puedo mandar a casi cualquier sistema o servicio que hoy en día todos los sistemas modernos son capaces de parsear json y presentármelo en cualquier plataforma pero bueno aquí hay mucho debate sobre eso importante normalmente encontrar un log tiene que ser rápido y sencillo y una de las mayores cosas que suelo ver en las empresas es que no hay unas prácticas comunes de logro si tienes una empresa con varios equipos de desarrollo me ha pasado que diferentes equipos de desarrollo no utilizan las mismas prácticas a la hora de hacer el login y eso complica bastante la vida cuando tienes que centralizar los logs porque si tenemos no sé un caso muy estúpido gente que se encarga de la página web y gente que se encarga de la aplicación móvil pero diferentes casos de uso generan diferentes logs y ahora siempre se queda ese tipo de problemas y como nos dice nuestro amigo paulo que es lo vale la cosa para mí más importante a la hora de tratar el tema de logs es que ese log se tiene que encontrar rápido vale si cualquier tipo de log que se genera o cualquier evento no lo puedo encontrar rápidamente en mi sistema y no sé qué hacer con él o no sé qué está pasando esa información no sirve de nada son gigabytes de data que no te sirven de nada así que la forma normalmente cuando hablamos de microservicios y de API la forma más corriente de poder trackear o encontrar un log dentro de este mar y océano de los que vamos a tener de data se llama se suele entender como correlation ID un correlation ID es simplemente un ID que está presente en mi evento en el cual yo puedo luego buscarlo dentro de mi log diferentes empresas tienen diferentes nombres de hecho el correlation ID yo lo he escuchado como span ID y incluso otros lo han llamado flow ID pero la idea es siempre la misma es tener un ID persistente en nuestro evento el cual luego nos permite encontrarlo he visto o casi siempre he visto dos niveles de correlation ID y hay algunas algunas empresas que van ya en modo hardcore que le meten incluso una tercera el correlation ID normalmente suele ser un ID que se identifica en todo el ciclo de vida en su evento si tenemos por ejemplo una respuesta a una API que va a una capa de experiencia a una de proceso y a una de sistema normalmente esperamos que este correlation ID sea igual en las tres APIs ¿por qué? porque luego yo puedo ver el viaje de mi log o de mi llamada en todo ese flujo de vida si queremos solamente identificar por ejemplo mi log dentro de la capa de proceso a mí me gusta añadir casi siempre un segundo un segundo correlation ID que hay gente que lo llama message ID request ID para que me ayude a identificar los logs pertenecientes a esa API en concreto y la tercera forma o la tercera tipo de correlation ID que he visto yo es una práctica bastante que se está empezando a generalizar en los clientes que yo la llamo workflow ID porque me lo he inventado yo y me gusta bastante pero básicamente se trata de identificar una serie de eventos juntos por ejemplo imaginamos que tengo una página web la página web tiene que crear un perfil y esa llamada o ese proceso de crear un perfil requiere de tres llamadas a mis APIs ¿vale? a lo mejor desde un punto de vista de analítico pues me gustaría saber oye mira me has fallado de crear el perfil y me das el workflow ID y te digo pues mira la primera llamada está bien la segunda está bien pero es que la llamada en la tercera llamada he visto que en lo que me han mandado de información te falta este campo por ejemplo como un caso importante casi todo esto de correlation ID tiene que ser pasado entre sistemas en microservicios o en API se suele mandar con un HTTP header y aquí hay bastante bastante como el problema de Redful es que no es un protocolo y hay bastante debate de cómo llamar a ese header normalmente se le suele llamar como X-Correlation ID pero esto no es un estándar y hay muchas empresas que incluso le pone el acrónimo de su empresa en este header y etcétera etcétera lo único importante es que para persistir ese correlation ID en todo su ciclo de vida tiene que ser pasado de una capa a otra vale dicho esto hablemos de cómo MuleSoft o una aplicación de Mule se encarga de mandar los logs se utiliza Log4j que es uno de los mayores framework quizás el más conocido en lo que viene siendo Java a la hora de loggear genera logs asíncronos por lo tanto tiene una ventaja en la CPU normalmente si hacéis log con system.com con console.log ese tipo de system log tiene prioridad en la CPU lo que tiene un impacto bastante importante a la hora de de runtime vale cuando vuestra aplicación esté desplegada si no utilizáis un framework con log asíncrono puede haber problemas en la CPU y sobre todo a la hora de deadlock suelen generar bastantes problemas log4j elimina este problema haciendo log asíncrono y en su configuración siempre está presente en un fichero que se llama log4j.xml si habéis trabajado con Mule seguramente este os sea más que conocido pero para los que no este es una pequeña introducción ¿qué contiene este fichero? este fichero suele contener dónde enviar los logs que se llama log4j appenders qué tipo de logs queremos mandar que se llaman los asyncloggers el nivel de los logs pues info de pack o lo que sea y básicamente con todo este tipo de información podemos mandarlo a a nuestro proveedor que queramos ver ahora en un eje en la demo perdón vamos a ver un log4j modificado por mi en el que vamos a mandarlo tanto al cloud como a logs.io dicho esto vamos voy a tratar un poquito por encima de cómo podemos habilitar nuestros propios logs dentro de las aplicaciones de Mule o en diferentes entornos el primero es Runtime Fabric la habilidad dentro de Runtime Fabric para mandar los logs a donde nosotros queramos se llama log4w esta habilidad o esta capacidad no está habilitada por defecto por lo tanto si veis el link o respuesta abajo existen unas instrucciones de cómo podéis habilitar el log4w en vuestro Runtime Fabric una vez que alivitemos el log4w no sé si se ve clara a ver voy a intentar no me dejes hacer zoom pero bueno una vez que los tengamos habilitados nos permite añadir qué tipo de destinatarios van a ir a nuestros logs estos si no recuerdo mal soportan los mayores proveedores de logs que existen en la actualidad tenéis Elasticsearch Splunk CloudWatch creo que hay Azurelog Dock como se llama Syslog casi todos los mayores están están soportados creo que el único requerimiento es que tiene que ser por TCP y UDP pero básicamente todos los proveedores trabajan con TCP así que no hay mucho problema por motivos de tiempo y porque hace creo que fueron hace dos meetups hicimos una mitad sobre Runtime Fabric en la demo no voy a utilizar Runtime Fabric la demo la voy a tratar sobre todo con CloudHub y OnPremise si os interesa el tema de Runtime Fabric revisar en Madrid Meetups y podéis ver que hace poco hicimos una demo bastante interesante sobre Runtime Fabric hablando sobre CloudHub como podemos mandar nuestros logs a CloudHub pasa algo bastante parecido por defecto esta capacidad y si veis el botón que tengo la flechita el disabled caja de log no está habilitado tenéis que hablar con el soporte de MuneSoft para que os lo habiliten y aquí en el enlace que os he puesto viene como hacerlo le mandáis un mensaje a los chicos de soporte de MuneSoft os lo habilitan y una vez que está habilitado vais a ver esta casilla ¿qué es lo que ocurre? CloudHub por defecto utiliza un log4j para mandar esos logs al cloud cuando nosotros deshabilitamos o aplicamos en esa opción de disable de CloudHub log vais a ver que los logs ya no existen en CloudHub es porque hemos deshabilitado ese log4j y nosotros dentro de la aplicación tenemos que mandar los logs ¿vale? para hacer eso vuestro log4j tiene que incluir este log4j appender y esto viene en la documentación de MuneSoft así que no es que yo sea especialmente listo sino que se va a copiar y pegar cuando desactivéis esta opción vais a la documentación copiáis este appender lo ponéis en vuestra aplicación y veréis que aunque hayáis desactivado el log4j por defecto gracias a esto lo vais a retener los logs en el cloud dicho esto y como voy a utilizar logs.io que utiliza LK voy a hacer una pequeña introducción antes de la demo de lo que viene siendo LK no es que yo sea un experto ni tampoco es que esta sesión vaya de explicar todo pero merece la pena que entendamos LK antes de la demo LK o conocido como LK stack se llama stack porque son tres servicios o como llamarlo tres programas que trabajan juntos y se complementan el uno al otro la E viene siendo de Elasticsearch que es el motor de búsqueda básicamente tu log va a Elasticsearch esto los indexa y te permite hacer queries y filtrar Kibana que es una interfaz gráfica para poder trabajar con los logs y Logstash que lo que permite es filtrar esos logs antes de mandarlos en Elasticsearch por ejemplo si me llegan logs de tres sistemas diferentes pero yo quiero agregarle una propiedad en común a esos sistemas yo lo puedo hacer gracias a Logstash por último los bits o conocidos como data shippers serían digamos un poco los conectores de Mule pero en versión LK si hacemos una comparativa es lo que nos permite enviar todo tipo de logs independientemente de donde tenga entonces cuando si quiero mandar oye me interesa mandar logs de un fichero tenéis un file que queréis mandar eventos de Windows un Windows que tengo cierto tipo de sys hay un sys bit hay una serie de bits que podéis utilizar y creo que son una de las principales razones por la que la gente suele adoptar o este framework se ha popularizado dicho esto la voy a hacer la primera demo en la que voy a mandar logs desde CloudHub a un proveedor externo de LK disclaimer voy a utilizar logs.io porque lo he utilizado antes y me parece maravillosa y además porque me da un trailer gratis yo no recibo ningún dinero de ellos así que solamente lo voy a utilizar porque me parece sencillo ¿cómo funciona logs?io si habéis utilizado LK esta pantalla va a sonar bastante conocida esto viene siendo básicamente Kibana antes de enseñaros la aplicación voy a mandar una serie de logs así que voy a generar un poquito de tráfico a mis aplicaciones y aquí podéis ver que tengo una aplicación corriendo en el cloud déjame dejadme que corra esto y que genero una serie de llamadas y mientras que esto se ejecuta voy a enseñaros un poquito mis aplicaciones de Mule y voy a enseñar por ejemplo la de experiencia las otras dos son iguales pero tengo una API de experiencia que llamo una de proceso que llamo una de sistema y que manda la respuesta para atrás ¿qué es lo que tengo en esta aplicación? un listener y lo que estoy haciendo es de mi header estoy cogiendo el correlation ID y el request ID si no me lo dan le doy un valor nuevo y si no utilizo eso creo un log en este caso lo voy a llamar como message correlation ID y le he puesto cualquier tipo de mensaje y estoy utilizando un JSON logger que lo que me permite es hacer logs en formato JSON aquí tengo que decir que esto lo he encontrado gracias a Andrés Ramírez que ha hecho este conector y que básicamente se encarga de hacer JSON login en Mule 4 así que me venía perfecto para este caso de uso hay pequeñas diferencias por las que yo no lo utilicé en la resolución pero ese es otro tema pero bueno os da un poco a entender cómo podéis estructurar vuestro log en JSON hace una llamada HTTP a la de proceso y simplemente pues se encarga de lobear la respuesta todo ha ido bien y demás lo que me gustaría centrarme sobre todo es en el fichero log4j2.xml dejarme que lo ponga en grande y vamos a tratar un poquito el tema del log4j que tengo aquí principalmente tengo un rolling file que se encarga de tratar de file esto estaría bien si esta aplicación se ejecutase por ejemplo en on-premise como vamos a deshabilitar el log4j por defecto del CloudHub y yo quiero mantener mis logs también en el Anypoint Platform le voy a agregar el log4j appender que os comenté antes y por último voy a añadir un appender que lo llamo logsejo pero que simplemente me va a enviar logs en formato JSON usando HTTP y aquí tenéis básicamente el URL donde lo estoy mandando que este viene siendo el listener que te da el proveedor de LKNL Cloud en el cual tú le mandas los logs en formato JSON y el set carga de analizarlo y indexarlo importante estoy agregando a mi a mi lista de appender los tres appender que he definido y aquí simplemente tengo una serie de logs que quiero tratar voy a enseñaros rápidamente mi aplicación y si voy a cualquiera de ellas aquí están las tres aplicaciones corriendo en el cloud solamente quiero que veáis que efectivamente tengo deshabilitados los cloudHub logs y que si me voy a la sección de logs aquí veis que yo sigo encontrando los logs a pesar de haberlos deshabilitados eso es gracias al log for jappender el cual os acabo de enseñar ¿por qué este log tiene este formato? esto es por el conector que utilizando que lo está haciendo en modo JSON si vemos rápidamente el formato veis que tengo un correlation ID tengo un mensaje y otra serie de variables que me vienen bastante bien a la hora de analizar mis logs si todo ha ido bien vale y todo funciona pues ya sabemos cómo pasan las cosas en directo déjame hacer un refresh aquí vemos que tengo mis logs déjame ver si se ve claro la pantalla o está muy pequeño ¿lo veis bien? tengo que ver si yo lo veo bien perfecto pues cosas importantes a tratar aquí pues a mí me interesaría bastante ver el correlation ID aquí vemos que tenemos una serie de correlation ID imaginando que por ejemplo oye mira tengo tengo una serie de llamadas me interesa ver este correlation ID en concreto podemos venir a LogsIO y hay dos opciones o lo filtramos por ejemplo a través del correlation ID y buscamos el correlation ID aquí podemos ver el ciclo de vida de esta llamada vemos como la llamada ha empezado por la capa de experiencia y la procesa etcétera etcétera y una serie de mensajes verdaderamente no me interesa tanto los mensajes ni nada lo que me interesa es enseñaros como gracias a través del correlation ID yo puedo encontrar todos los mensajes que ha generado esta llamada en su ciclo de vida si por ejemplo tomiéramos base de datos y esa base de datos también escupiera Logs y esos Logs también vinieran a LK y también imprimieran el correlation ID también podría incluso ver aquí que está pasando la base de datos como un caso de uso por ejemplo pero dicho esto y viendo que esto ya funciona es básicamente la principal cosa que quiero enseñar ¿hay alguna pregunta hasta ahora antes de ir a on-premise? ¿alguna cuestión? no, en el chat no hay preguntas no, estoy revisando el chat no bueno antes de ir a on-premise me gustaría que la gente me hable y contacte conmigo porque no me gusta cuando estoy tan solo y me siento mal así que me gustaría hacer un poquito un challenge o una pregunta viendo cómo está esta solución si yo veo mis properties aquí tengo el token que necesito para Logsio ¿vale? eso quiere decir que cada vez que yo despliego una aplicación como todas esas aplicaciones van a hablar con 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 Logsio si yo voy en un momento dado aquí está a mis propiedades también tengo que probar que proveer el Logsio.token en realidad esto debería estar encriptado seguro pero bueno lo he hecho así para hacerlo más visible así que mi pregunta es ¿qué tipo de problemas veis en este tipo de implementación? a ver a la gente aquí a esos arquitectos esos programadores esa gente ahí ¿qué ventaja y desventaja tiene este tipo de approach? voy a ir al chat a ver si puedo verlo a ver si alguien se anima está la gente tímida hoy muy difícil Ángel este tipo de soluciones no se trata de Titanium de hecho yo no estoy utilizando esto es simplemente cualquier tipo de licencia que tenga con Mule y cómo externalizarlo a otro tipo de logs no sé si esa si es la pregunta venía y y en cualquier caso la respuesta sería sería que no o sea no es necesario tener lo que dice Mario o sea no cómo lo haces el log forwarding depende de dónde tengas desplegadas las apps bueno a mí se me ocurre que tendrías que estar todo el tiempo metiendo el token en tus apps ¿no? podrías meter una propiedad global o cosas así no digo por contestar algo pues hay ventaja y hay desventaja una de las ventajas de este tipo de solución sería que es bastante simple si te das cuenta mi aplicación solamente necesita una pequeña modificación en los 4J y ya todo funciona la desventaja es que todas tus aplicaciones tienen un token por lo tanto si ese token cambia mañana y tú tienes 50 APIs vas a tener que cambiar 50 aplicaciones vas a tener que actualizarle el token y volverla a desplegarla cuando a lo mejor te compensa esto pues si tienes un sistema de DevOps que es bastante fácil de desplegar y no tiene mucha infraestructura o no quieres agregarle más infraestructura como segundo caso de uso y para daros otra alternativa en la segunda demo que voy a hacer voy a introducir Logstash en esta demo voy a tratar de un servidor on-premise de Mule que genera logs de Mule y voy a utilizar Filebit para leer esos ficheros .log de tal forma que cada vez que hay una nueva entrada de mi fichero .log Filebit lo va a detectar lo va a leer y me lo va a mandar a Logstash Logstash se encarga simplemente de analizar ese log y realizar una serie de mutaciones o de prepararlo digamos para Logsio y luego Logsio lo va a mandar perdón Logstash lo va a mandar a mi servidor en el cloud la idea de este ejercicio es enseñaros cómo no importa el tipo de solución que tengáis como Mule expone sus logs en ficheros.log cualquier tipo de solución que sea compatible con ficheros también es soportable por Mule para este caso de uso lo que he hecho es a través de Docker he montado dos containers uno de ellos que tiene un Mule Runtime con Filebit y el segundo que tiene Logstash que va a recibir los logs de mi Mule Runtime Filebit van a Logstash y esto va al cloud no quiero entrar mucho en detalles pero un par de cositas a tener en cuenta en mi servidor de Mule on-premise nada nuevo vais a el on-premise lo perdón lo descomprimís lo ponéis en vuestro Mule Home y lo ejecutáis si yo veo aquí mi Runtime nada nuevo son los típicos ficheros de cualquier servidor on-premise en las aplicaciones veis que he creado una aplicación test que es la que tengo aquí abajo y básicamente es igual en este caso si me voy a Log4j no he hecho casi ninguna modificación en Log4j porque voy a dejar que Filebit lea los ficheros .log y me los mande a la web esta aplicación es extremadamente sencilla y hace básicamente lo mismo coge Correlation ILEE y lo imprime dentro de mis logs casi nada que hablar de la aplicación ¿cómo funciona? es bastante sencillo Filebit y esta es la configuración de Filebit me va a preguntar que oye qué tipo de ficheros tengo que leer como yo voy a instalar el runtime en slash barra opt barra mule le digo oye dentro de esta carpeta encuentra los logs de mi aplicación y esto es lo que yo quiero que tú leas Filebit va a detectar la aplicación y cada vez que hay un nuevo log lo va a leer y lo va a mandar en este caso al logstash que en este caso viene siendo este container que tengo aquí este segundo ¿qué va a hacer logstash? logstash simplemente va a leer cualquier llamada que yo reciba de HTTP en este caso Filebit le va a mandar mis logs de mule y le he dicho oye mira lo único que quiero es que me agregues el mensaje y que me pongas el token dicho esto logstash basado en este token me va a mandar los logs en la nube si yo voy ahora a mi logs IO y si me permitís voy a revisar el tráfico generado de hecho si voy a application name debería de estar aquí vemos esta es mi aplicación en premise y aquí vemos que todos los logs que se han generado están también en el cloud ¿cómo funciona esto? si yo incluso si queréis podemos incluso entrar para verlo más claro voy a entrar dentro del on-premise voy a donde tengo mi runtime creo que ya si habéis tratado con antes esta carpeta sonará bastante familiar pero básicamente tengo una carpeta logs en la que puedo ver por ejemplo los logs del runtime y aquí veis que oye mira he activado el runtime y he despecado una aplicación y aquí puedo ver los logs que genera mi aplicación cada vez que tengo una llamada ¿vale? tampoco voy a traer mucho más en detalle pero aquí veis un ejemplo de llamada esto va a ser leído por 5-bit va a ir a logstash y logstash simplemente le va a poner el token y me lo va a mandar a la nube tanto lockstash como como mi runtime están ejecutándose si esto fuera por ejemplo una infraestructura pues estarían en la misma red o estarían dentro de dos redes internas con conexión y lo bueno de esta ventaja es que además de el meu le podríais mandar cualquier otro tipo de solución lo que me interesa ya para ir acabando si no hay ninguna otra pregunta es que aquí un poquito en tipo de broma si tenéis bastante tipo si tenéis bastante ecosistema bastante complejo el e-point platform no tiene por qué estar isolado ¿vale? no lo tratéis como un ente externa que no no si podéis y si queréis lo podéis perfectamente meter como parte de vuestro troubleshooting o sistema de monitoreo global no tanto solamente para el equipo de integración sino para todo global en la empresa antes de implementarlo existe una gran cantidad de documentación ¿vale? yo todo lo que os he enseñado no es porque yo sea un cerebrito y sea muy bueno mi único superpoder es que sé copiar y pegar así que ante cualquier duda recordaros de ir a la documentación de MuleSoft todo lo que yo os he enseñado está explicado cómo desactivar los logs y cómo verlos y sobre todo en las prácticas del login yo siempre te digo que es un poquito como prueba y error pues siempre va viendo que te falta oye me falta este fichero oye por lo mejor agrego esto y es bastante importante que aunque sea desde el primer día tengáis una serie de pautas a nivel global en vuestra empresa y MuleSoft no tiene que ser una excepción tiene que ser parte de ese proceso incluso muchas veces puede ser el que origine ese tipo de discusiones dentro de una empresa dicho esto espero que os haya gustado la presentación y me gustaría saber si tenéis algún tipo de pregunta o algo más que queráis hablar no hay preguntas en el chat pero si alguno tiene alguna pregunta incluso podemos abrir el micro y la cámara si Yuri me ha dicho que si cambia el token hay que actualizar muchas apps si vemos por ejemplo el segundo caso que hemos tratado si vemos en este caso la ventaja de de esta de implementarlo de esta forma es que el token verdaderamente solamente está en lo que estás si tú tienes por ejemplo dos nodos con Mule en un clúster y una base de datos y otro tema si el token cambia con actualizar el token en lo que estás ya tienes cubierto todo otra solución por ejemplo si quieres ir al cloud tu sistema de cloud podría mandar esos logs a un AnypointMQ luego podrías tener un proceso que lee los mensajes en AnypointMQ y lo manda a cualquier servidor externo que tenga de logs sería otra solución si quieres también meterle un un intermediario que tenga por ejemplo tu token voy a dejar un par de minutitos más a ver si la gente se anima y que desde api llamar y meterla y meterla en explica un poquito Matías perdón que no te entiendo y que desde api llamar y meterle 5L si también llamo una api y llámela si quieres le pongo el abilito aquí vale vale dale el micrófono abilito el micro Matías para que puedas hacerlo de viva voz ya vamos entrando en mesa redonda si queréis voy a añadir también a José Ragové por aquí que por artículo 33 tiene que entrar ahora ahora si se me oye ¿no? si que tal buenas a todos interesante el tema este de los logs porque tenemos estamos mirando una solución para el grupo nuestro y es que tenemos una serie de logs y de serie de alertas que a veces se nos vuelve una locura entonces habíamos pensado también en una de las posibilidades de que las api es decir poder acceder a los logs a los logs a través de una api y poder rescatar esa información y yo inyectarla en cualquier base de datos programa o lo que sea y no depender ni de elastic ni de otro tipo sino hacer una aplicación a medida si eso también podría ser una posibilidad una de las corrientes que yo he visto y por eso te decía por ejemplo la alternativa de tener un mensajería de cola es que también lo que puedes hacer o lo que yo he visto que ha funcionado en otra empresa es que al mandar tus logs a un mensajería de cola luego puedes tener una serie de subscribers y puedes tener por ejemplo cuatro aplicaciones diferentes si tienes por ejemplo un topic tú mandas tu local topic y tienes cuatro subscribers uno que te lo manda una base de datos otro que te lo manda otro tipo de soluciones ventaja es muy fácil de escalar vale si mañana tienes un nuevo sistema le metes un nuevo subscriber le metes el proceso te lo mandan para allá desventaja estás agregando infraestructura alguien tiene que mantener esa cola y tiene que estar operativa 24 horas es un poco siempre hay un pero no no es una no es una práctica digamos rara he visto bastante empresas teniendo un este tipo de soluciones lo he visto antes sobre todo en el caso de uso es cuando no saben dónde quieren mandar los logs de aquí a exacto y no casarte con nadie porque el mod ya te está casando con el ati ya tienes que estar pagando no sé cuánto y tú quieres tener los datos tuyos que permanezcan en tu sistema sí sí claro el problema es lo que te digo vas a una solución en la que tú vas a tener que ser el dueño de esa infraestructura que lidia entre vosotros y vuestra solución o proveedor final digamos y luego estar atentos también es la siguiente aventura te digo Matías si lo que quieres es estar descargando los logs sí que hay para descargarte los logs directamente pero cuidadito con eso no hacerlo en casi tiempo real porque las las plataformas que son las que están a disposición de de las funciones la plataforma a disposición sí las llamas mucho si haces mucho volumen de llamadas eso tiene un un rate límite sí entonces me uso en el momento que detecta que hay muchas llamadas de un mismo cliente o se identifica como un ataque de negación lo hace como un ataque sí que es en las configuraciones si en X tiempo hago tantas llamadas también es configurar también eso pero en este caso los logs no lo vas a estar trayendo en cada 5 segundos sino será a lo mejor una carga de X tiempo se tiene ahí se va metiendo lo digo lo digo porque con algunos de los que los que habla últimamente en España o con otros clientes también estáis planteando el uso de las platform API pues por ejemplo para sacarme la información de monitorización bueno está muy bien todo lo que nos ha enseñado Pau pero si yo por ejemplo me quiero traer esas métricas y luego ya ver yo lo que he locado con ello sí también es posible pero que os digo cuidado con hacerlo con tratar de hacerlo en tiempo real no es no es absolutamente recomendable hacerlo ok en los casos los primeros proyectos que yo traba aquí con Mule uno de los requerimientos era que teníamos que llamar a la API de AnyPoint teníamos que extraer los logs esos logs los teníamos en on-premise tenían que ser codificados porque yo tenía un sistema de compresión súper raro que te generaba una entrada binaria y que eso lo metíamos en un sistema de jurásico y ese era un requerimiento y teníamos un proceso que hacía pooling cada 20 minutos de los logs o no menos cada 5 minutos traían todos los logs los codificaban y los mandaban y eso era a través de una llamada de no me acuerdo cuál era el endpoint que utilizábamos pero era una de las llamadas de las APIs de AnyPoint que te daban los logs nosotros por ejemplo lo que tenemos montado es que tenemos usamos el JSON logger le tenemos puesto para que nos envíe los logs tanto a propio Splunk como luego a CloudHat y luego lo que tenemos puesto es no ante un log normal sino ante un error lo que hacemos que enviamos el payload a un AnyPoint en queue y lo que tenemos luego ya es un programita que está escuchando en AnyPoint en queue y a partir de ahí pues decides o le envías incluso un email con los errores a ese equipo de desarrollo o levantas por ejemplo un ticket en ServiceNow pues hacer un poco las dos cosas tratar logs normales o en este caso errores ahora para el mal estamos intentando tratar el tema de eventos y no tanto como en queue sino como mandar eventos en el cual ciertos tipos de logs generan ciertos tipos de eventos y hacer como una especie como de self repair en la que cada vez que hay un tipo de log que genera un error esto genera un evento y de tal forma que el propio log sea el que genera esa reacción en cadena y es algo que queremos analizar creo que para ver ahora lo tenemos queremos empezar a hacerlo y básicamente es porque estamos poquito a poco yendo más a una arquitectura basada en eventos y el hecho de poder tener herramientas de monitoreo que puedan lanzar acciones a través de log es una de las y casi tiene una fructura por ejemplo una fructura basada en eventos yo no la veo funcionando si no tienes esa herramienta porque como 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 inicializa eventos si no tienes si no puedes reaccionar para errores alguien más quiere participar o pues hay muchos que tienen que tienen que darle la cena pero vamos que no no seáis tímidos y si no pues bueno pasamos al sorteo una cosilla que no sé si os habéis encontrado vosotros que eso otro año lo pidió un cliente y la verdad es que no supimos cómo cómo resolvérselo nos decía que muy bien lo que habíamos hecho con esto de integrar los logs con Splunk que ahí puedes hacer es un poco la misma busca que puedes hacer con Titanium pero bueno tienen bastante buena cuenta decía oye pero estoy registrando las violaciones de las políticas y ahí ya nos quedamos un poco no lo encontramos al final estuvimos haciendo algunas pruebas y este fue por ejemplo yo que sé pues imagínate intentando entrar a una API con el client ID mal caducado o un token caducado o y la verdad es que esa parte nos encontramos que no se quedaba registrado no sé si los demás ese requisito lo habéis encontrado una vez como lo habéis resuelto nosotros sí hemos encontrado eso acceso de proveedores que tienen mal su token está caducado y aparecen los logs como que se ha hecho un intento y las políticas estas de violación de client ID o de client ID en formas es que nos ha parecido como que esos como que bueno o sea es muy mule para esas peticiones pero no te dejaba ningún log y si activas los logs en plan debug pues era una locura porque claro te encontrabas los mensajes tanto de las que iban bien como de las que iban mal hombre una alternativa que podría ser un poquito hardcore sería extender esa política y meterle como hace una una policy custom digamos duplicarla hacer tu misma política y meterle ahí como parte del código una llamada HTTP pero las políticas son muy secretos no te creas que las políticas es fácil conseguirlas las políticas se te aplican en el Ranta en tiempo real pero no es que haya por ahí una dependencia que tú la puedes no, no, no sí, sí pero por eso yo una alternativa que pueda encontrar ese problema sería hacerme mi política pero ya tienes el problema de eres tú el que tú haces la política y el que la tienes que mantener y si yo pago por Mulsos yo prefiero que la hagan ellos para eso pago y sobre todo porque las políticas de Mulsos van a estar mejor testeadas que las mías para ir más rápidas seguramente que eso es lo que sí que me ha pasado ya con varios clientes de que no yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto y yo siempre les he dicho pero chicos si esta gente tienen 80 veces más programadores que tú para que sabes que tienes un equipo de 6 tíos ellos tienen 200 programadores para que para que la vas a hacer bien veo que no hay muchas más preguntas te parece que pasemos a sorteo y hacemos la fotillo venga dale dale voy a poner aquí la pantallita a ver vale a ver a ir añadiendo a la gente a la he metido a todo a todo el mundo he metido al mundo bueno pues le doy el botoncito a ver quien sale ya como ven ahí ven ahí bueno no sé si tenemos no sé si tenemos los correos de ya como lo tenemos que mirar pero bueno no sé ahora voy apuntando para aquí bueno pues ya tenemos ya como para el primero como para el segundo o sea a ti no te he puesto porque yo creo que tú ya tienes todos los títulos para ver ¿verdad? bueno por el segundo va para Oliver ahí lo tenemos Oliver ya como Oliver y os estoy dando el permiso para que os pongáis la cámara y así lo último a ver quién toca Trisla o Trisla pero este ¿se ha estado conectado? pues no sé yo lo tengo aquí si quiero lo tengo otra vez es que no me suena a Trisla de conocer yo creo que Trisla no es ni siquiera a nos va adelante a ver a ver a ver a ver pues tú antes preguntándonos cosas también de adelante vale ya como la verdad que lo conoce Gonzalo así que lo voy a hacer una búsqueda rápida es que yo no sé si ya como es de otro no es que me parece que ya como es mulero ¿es Bartoloni? sí yo como lo tengo registrado como yo como no es de Flores con Santi ah vale vale sí muy bien a ver si se puede ir a poner la cámara a todos porque ahora hoy vamos a un poquito la verdad o no 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 igual Enrique el que falta pero bueno haces tú la foto ¿las haces tú? ¿las hago yo? las hago yo las hago yo las hago yo a ver si la próxima puede ser más presencial con cervecita con cervecita al siguiente espero que el señor omicron nos deje a ver qué tal